Esto es 2 Minutos de Noticias. Caída de un árbol en el barrio Molina Punta y algunas caídas de postes de luz y cables de alta tensión en el barrio San Antonio Este, para lo cual le hemos puesto la noticia a la DPEC, le hemos llevado justamente ese tipo de información para que se hagan cargo. Esto fue 2 Minutos de Noticias.